Miren mis youtuberos, nada, les muestro rapidito, este es mi espacio Este espejo que están viendo acá, este espejo que había aquí en este clóset que se estuvo rompiendo Personitas, las personas que me siguen desde el principio saben que ese espejo yo aquí, uff, hace tiempo Pero hay que ponerle esa puerta y pesa mucho y entonces nada, pero bueno aquí donde yo hago Es como mi espacio un poco artístico, cada vez que me pongo a bailar delante de este espejo de aquí Este busto lo hice yo, este que está acá también, allá en el fondo también Junto con ese cuadro pequeño, este cuadro que tengo por acá, este lo hice hace poco, lo terminé hace poco Este también, este lo hice ya hace más o menos dos años Entonces les voy a estar mostrando todo el material que tengo por aquí Miren, tengo pinceles de todo tipo, que son los que me hacen falta para pintar Ay, se me acaban de caer dos acá Tengo más pintura por acá, tengo pintura acrílica por acá también Esta es pintura acrílica, esta ya la tenía también Esto es más pintura acrílica, todo lo que yo uso es acrílico Estas son, estas no las he usado porque son más bien de, yo les digo como de bombas de pintura Pero el problema es que eso después, ya ustedes saben, hace tremendo regalo Tengo que hacer más bien el exterior Entonces miren todas mis brochas por aquí que las estuve lavando Y al parecer las lavé bien esta época, a veces se me ponen hasta duras y todo Y esto es un sopalín para limpiarme las manos, estos son los trapitos que yo uso Entonces por aquí tengo las letuales, que es como se diría en francés Pero son, ajá, los lienzos en español Entonces voy a estar usando un lienzo por acá Miren esto como se me cayó la, esto que tenía en el pelo Entonces nada, este es Esto es una habitación, esta es la habitación de los invitados Pero es el cuarto donde yo pinto y tengo todas mis pinturas Esta la estuve haciendo mi esposo Miren una foto mía por acá Entonces ya tendrán sorpresitas, si Dios quiere, vamos a ver Ya les estaré contando Esta por aquí la tenemos Ya la tenía Esta la hice, que todavía me falta esta parte de acá Vamos a ver Esta de aquí, miren esta Ajá, me pongo de lejos para que puedan verla bien Después tenemos esta por aquí Todos estos cuadros tienen nombres Mi esposo les estuvo poniendo los nombres ¿Por qué? Lo sabrán Sorpresita más adelante Y esta también Ah, espérense, se me olvidé enseñarles Ajá, esta porque hay una que es parecida a esta Ajá, creo que esta se llama la mujer solitaria Una cosa de esas Y miren la hermana por acá Es parecida, son diferentes Pero es más o menos el mismo estilo ¿Ven? Y entonces nada, ahora voy a pintar Y entonces por acá estoy yo Que estoy vestida así Miren, a mí me gusta mucho Ponerme aquí a pintar A bailar, a hacer cosas Es como un estudio Y entonces nada, nos vemos ahorita mis amores Les mando un beso Bye bye Miren mis youtuberos Como estoy vestida para pintar Me puse esta combinación Parezco una gente esa que trabaja en los hospitales Pero bueno, esto me va a proteger Para poder ponerme a pintar Ahora voy a estar usando uno de los lienzos estos más grandes Youtuberos Ya terminé de pintar Miren el cuadro como quedó Díganme en los comentarios ¿Qué le pareció? Miren por acá Estuve haciendo esto Bueno, ustedes me dirán Y nada, ya recogí todo esto aquí Esto es para esto mismo Este plástico Y ahora voy a estarme cambiando de ropa Y quitarme esto Estoy muerta, muerta, muerta De cansancio Terminé hace unos 5 minutos Y estaba limpiando las brochitas Ya todas mis brochas están súper limpias Miren ya Y ya sé que estos trapitos los voy a estar recogiendo Esto ya lo dejo así Y nada Voy a repintarle Voy a ir a Que me puedo servir a que le pintaré el pelo Y entonces voy allá Y ya todo esto aquí recogiendo Aquí tengo más pintura todavía Pero bueno, nada Así que del cuadro No sé a ustedes A mí me gustó Nada, les mando un beso grande Si les estoy firmando algo más para juntárselo Pero bueno Hasta aquí el videíte de hoy Les mando un beso bien grande Se cuidan Y ya Y nos vemos Estaremos viendo en un próximo video Estoy muerta, mis amores Bye, bye Miren esto, mis youtubers Estamos pescando En la piscina Donde les dije que habíamos echado los peces Ahora los vamos a salvar Porque después los pobres Después los pobres Cuando echen el cloro en la piscina Se mueren Por eso los vamos a salvar Y los vamos a echar aquí ¿Verdad, cariño? Sí, güey ¿Cuántos hay? ¿Qué tienen? Y es como si Miren qué gordos Es un jardín ¡Ay, es gato! Si lo chas Y luego Vártelo Y vártelo a chope Hola, hola, mis youtubers ¿Cómo están, mis amores? Espero que se encuentren muy bien Por acá yo estoy Estoy en el lado Y nada Estamos Hoy es domingo Domingo Ni idea Déjenme ver Porque la estoy firmando Con el teléfono Domingo Creo que domingo 7 Si me equivoco Se lo estaré dejando en pantalla Cabaña Para los que no conocen la cabaña Nosotros tenemos una cabaña Yo trajeron el mobilón Le hicieron terraza y todo Les estaré enseñando Para que vean Cómo quedó con la terraza Es espectacular Todavía no tiene ni agua Ni tiene nada Ni electricidad Pero bueno Dentro de poco sí Y entonces Nada Yo por aquí Que estoy estudiando Miren Con la gente Que les había enseñado Que mi esposa me regaló Y nada Estoy estudiando por acá Lo de la formación De nutrición y dietética Y nada Para Para poderme Me gusta estar aquí En el lado ¿Por qué? Miren mis youtubers Buenos días Por acá Ya estamos en primavera Miren cómo está el día de hoy No sé si les he mostrado Miren esta flor Por acá Qué bonita Miren estas flores Ya están los insectos Esto nosotros les diríamos En Cuba Que son príncipes negros Miren qué lindas Y entonces Miren esta buena idea Para los que son países Por ejemplo El clima no No está muy bueno Hay mucha sequía Esta idea fue de mi esposa De comprar flores artificiales Y de sembrarlas Al lado de las flores naturales Miren Miren qué belleza Parecen de verdad No son de verdad Miren estas de acá Qué bonitas Ven Amarillitas Ravajaditas Y entonces Esta de acá Ustedes ya las conocen Miren estas Parecen naturales También Miren qué rosas más bellas Me encanta Y entonces Ah Esta fusión de verdad Miren esta amarilla De acá Qué bonita Es tan preciosa Y esta de acá Ah Miren esta roja Qué bella Esta es artificial también Pero son Pero están Enterradas aquí Bueno Él las puso aquí en flores Que van a florecer Que son rosas naturales Y por acá Miren esto Esto se le dice Como la La flora de Japón Creo que es esta Miren qué belleza Y así está El día por acá Miren la piscina Quería mostrarles Ya como viene quedando La de rosas En primavera Los que me siguen De antes Saben de qué Nosotros hacemos esto Todos los sueños Miren esto Qué belleza Esta amarilla Me encanta Este me dura mucho Es serio Cuánto dura Esta de acá Esas rosas de acá Duran muy poquito Cuando ya se va La primavera Llega el verano Y hace Un mes En vez de la primavera Y ya después Cuando llega el verano Ya no queda Ni una flor Ustedes Yo se lo estaré enseñando Miren la piscina Que limpia Yo lo estoy enseñando Los youtuberos Ya el proceso De cómo nosotros Preparamos para la primavera Y en primavera Verano Claro Miren qué lindo Por aquí tenemos menta Esta menta ya estaba Pero parece que ya Como que cogió fuerza De nuevo ahora Ya cuando viene Llegando la primavera La menta Chao cariño Miren esto Qué cómico Esto yo creo Que ustedes lo habían visto ya Esto por aquí también Son flores artificiales Miren qué lindas Parecen naturales De verdad Me encanta Y miren El cerezo Qué bello Cada florecita De esa debe ser Una frutica Una cerecita Pero bueno Vamos a ver Y por aquí había Se acuerdan los pescados Que estaban en la piscina Miren esto Quedó esto Y se murió Estaba patitiesa Y las moscas Están comiéndose El pobre No pude observarlo Y miren cómo hay moscas Y miren cómo hay moscas Grandes aquí Porque parece que No sé Ellos estaban Se lo estaban comiendo Ustedes saben Cómo se hacen Ese tipo de moscas Son moscas verdes Cuando hay animales muertos Son las croquetas De la gata Y nada Mis amores Eso quería mostrarles Por acá Amanecemos así Y ya nada Preparando para primavera Miren la piscina Ustedes se acuerdan Que la piscina Estaba todavía en el short Que apareció Miren ahora Que limpieza Estaba quedando Gracias a este producto De acá Que hace esta magia De acá Y el robot Por supuesto También nos ayuda Esto tuvimos Estuvimos comprando Este saco De nueces También Ahora me da un susto Porque por poco Se escapan Los pajaritos Tenía la vuelta Aquí a ver Y por poco Se me escapan Los pajaros Dios mío Qué asustos Mirenlos acá Son la candela Miren Esta fue la que se escapó La hembra Y ya les pusimos Nidito Les quería mostrarles Miren el nidito Ya Me estuvieron explicando Que el nido Para las cacatúas Tiene que ser bastante grande Donde ellas tengan Un espacio Para entrar Y hacerlo Es decir Lo harían aquí En esta parte de abajo Se le pone Este tipo de De Nosotros le decimos Pajita Sería La compramos de coco De la De la fruta de coco O puede ser también De la lana Puede ser hasta Una ropa De nosotros Aguadón Dicen también No lo sabía Miren para acá Ahorita le salvaron la vida Ella se caía allí Y andaba picando Y miren A nina detrás de ella Y nada Bueno Por aquí está La cosa así La cocina limpia Esto son Este es Perzil Ajá Y oigo que hay moscas Entraron Se colaron Las moscas No sé Ay Y hay una mosca Esa grande Qué asco Acá miren Una mosca Esa Son las moscas Que nosotros decimos De visita Pero es una mosca verde Y nada Bueno mis youtubers Ahora se les da mi cara Muy buenos días Por así está Por acá están Así están los lares Por acá Disculpen Y nada Me encanta este tiempo Porque el invierno Ustedes saben Me deprime bastante Y bueno No es que me deprima Que todas las estaciones Tienen ese encanto Pero hay un momento Que se extraña El calorcito O eso Y eso que yo estuve Casi un mes en Cuba Y vaya Y corté bastante Lo que es el invierno Que es el más frío El mes más frío En febrero Cuando yo fui a Cuba Que acá se le dice Corazón del invierno Entonces nada Miren lo que me estuve Haciendo en el pelo No sé si han visto Desde el último video Me estuve picando el pelo Para darle fuerza Y me estuve haciendo Como unas iluminaciones Unas mechas Ajá Con Con perócido Pero como el pelo Tenía negro Lo estoy tratando De aclarecer un poco Me compré una queratina Para poder Que ustedes saben Me compré una queratina Para poder Darle un tratamiento Y darle un cuidado Mejor a mi pelo Porque la verdad Que lo necesito Y entonces Nada Miren para acá Y me quedó así Espero que coja fuerza Lo corté No lo corté bastante Lo Bueno Lo necesario La hoquera Principalmente las puntas Que eran las que estaban Estaban maltratadísimas Horribles Y déjame Déjame tener cuidado No voy a hacer que se me caiga El teléfono para el agua Y nada Mis amores Estoy vestida así Déjame ver si les puedo mostrar Estoy vestida así Aquí se los muestro así De lejitos Déjame Pongo aquí Para que me vean Estoy vestida así Ay Espérate Que no me ven la cara No me van a poder ver la cara Tengo un tripo de ellos Como un tripo de que se queda fijo Y tú pones la Y tú pones el teléfono Y entonces Estoy vestida así Con este Dejame Alejarme Bastante No tengo micro Pero A mí No me van a ver Pero cuando tengo esta chaqueta puesta Pues curita Termine de Fui a trabajar Déjenme ver cuántos pasos Ahí se los muestro Lo trabajó lo que me quedaba El 2771 Normalmente llevo casi 10 mil pasos Todos los días Un detalle muy importante Sobre mí Yo estoy como Antigua Me gusta Barrer Tradicionalmente Con mi escoba No me puedo descartar Y entonces ahora Yo pongo la basura allí Y yo recobo todo eso Con un pequeño recovedor No tengo Inspiradora Tengo de todo Pero no lo hago Porque bueno Como les decía Me gusta hacerlo Crecí con eso Y creo que hay cosas Que Hábitos y manías Que no Que no podemos Dejar Y no me siento más Como Además me permite Hacer ejercicio También Y me gusta mucho Hacer ejercicio Cuando barro Y eso Me encanta Y entonces Nada Como mismo Caminar también Porque Ya cuando En estos países Cuando tienes Todas las comodidades Llega un momento Como que te Haz chantas Y entonces Te vuelves un poco sedentario Es bueno Activar los músculos De una manera u otra Yo no trabajo en la calle A ver Trabajo con la alcaldía De acá del pueblo Cuando ellos me llaman En el mes Yo trabajo todos los meses Pero son tres o cuatro días Al mes Y entonces Ya después me pagan Y todo Que me pagan muy bien Y Pero me gusta Me gusta Barrer con escudo La verdad Es muy cómodo Yo veo Es cómodo Para mí Yo digo A ver Carroquín Es verdad Que la comodidad La comodidad Pero Me permite Sobre todo Hacer ejercicio Y darle movimiento A mis manos Como mismo Limpiar Y todas esas cosas Entonces nada Miren a la mosca Tengo la mosca Aquí en la mira Se las enseño Miren esto ¿Dónde? Miren esto ¿Qué clase de mosca? Ahí la tienen que ver En pantalla Porque está enorme A ver Como yo la mato Porque La verdad Es que asco Para mí las moscas Me dan un asco Siento que son animales Que no aportan nada Bueno Si dejan aportar Porque es el ciclo De la vida Normalmente Pero bueno Con todo esto De cambio climático Sobre todo Las moscas Mierda De esos verdes Ay que asco Horrible Déjenme buscar Algo La estoy metiendo Con la escuda Pero es poco gusto Déjenme buscar Yo tengo un matamoscas Déjenme poner esto Para allá Para que voy a A dar un barrillito Por allá Que miren Como hay tierrecita Y eso Y nada Ay que rico Me encanta el tiempo Así es un fresquito Ay estos son los días míos Creo que la mosca se ha ido No puedo creerlo Ahora les digo Me he quedado fría Estos fueron los pajaritos Estos niños Miren esto Que se ponen a volar Ellos no saben volar Miren para acá Miren esto Se ponen a estar echando Dios mío Oh aquí La mosca se ha ido La mosca se ha ido No puedo creerlo No, todavía no lo creo Vamos a ver Vamos a estar Vamos a estar Un pedazo de cebolla Y vamos a estar Y vamos a estar haciendo Esto por acá El almuerzo Mira mi matica Como está Que linda Y entonces Nada Les muestro lo que voy a ir haciendo Hasta ahorita Mis youtuberos Después de un buen rato Una historia de aquí Que estoy estudiando Déjenme les muestro Estoy estudiando Para la formación Estoy aquí en un video En youtube Que encontré Es en francés Cuál es el impacto De la alimentación Sobre nuestro cuerpo Y entonces Esa es parte De la formación Que yo estoy haciendo Y nada Estoy aprendiendo Muchísimas cosas Tengo muchísimos videos Donde puedo aprender Un montón de cosas Antes de empezar La formación Y nada Tengo otro Miren como estoy bien Que es el impacto De nuestra alimentación Sobre nuestro cuerpo En nuestro cuerpo Y entonces Como les decía Están viendo Que es un cumpleaños De un familiar nuestro aquí Miren Gracias.